Soy Evelyn Camilo, gerente general aquí de Germain Toyota de Naples y con mucho entusiasmo estamos recibiendo los modelos del 2015 y por eso estamos celebrando la liquidación de los 2014 con precios e incentivos espectaculares. Corolla, solamente $14,999 o $59 dólares al mes. Prius nuevo por solamente $1.39 al mes. Todos los Toyotas nuevos aquí de Germain Toyota de Naples vienen con dos años de mantenimiento gratis y garantía de por vida. Vengan y celebren con nosotros la liquidación 2014 activándose ya aquí en Germain Toyota de Naples, la agencia de los latinos.